Una cosa, todo muy bien contigo, todo muy bien, todo perfecto, pero ¿por qué no le ponen el nombre a tus canciones? Porque es como si Tom Cruise hace película 1, película 2. Y fue algo que surgió la verdad, la gente le pone el nombre a las canciones mías a veces. Ponen la de que veo le dicen, quédate, le dicen. Es verdad. La de Shakira. La de Shakira es la de Shakira. La de Shakira puede ser para tipos como tú puede ser, ponele. Para tipos como tú. Es como que la gente se lo pone el nombre, pero fue como algo que surgió de que yo empecé a numerar las canciones, las Bizarrap 6, yo número 1, 2. Y siento que también le da un significado, también es un número solo que tienen las personas que vienen a cantar conmigo. Entonces es como que, de hecho, la 23 yo se la guardé a Paulo de Londra durante 3 años, hasta que terminó saliendo. Fue como que cada uno se siente identificado con su número, está bueno también. No, estoy pensando que igual me ha acelerado, pero también Beethoven lo hacía, ¿verdad? Ah, la sinfonía. La quinta sinfonía, la sexta sinfonía y le fue bien también. Bueno, sí. Bueno, hoy viene... ¡Gracias! ¡Gracias!